La 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 Tiempos de niña, la hermosa fantasía de una muñeca pedir en navidad Pero a los pobres Santa no los oía Y ella lloraba, y ella lloraba Abrazada a su mamá A otros niñitos en casa les hacían Algún carrito diseño de papá Ruedas de tapas de refrescos tenían Pero eran bellos, pero eran bellos Dentro de su humildad Cada niño del mundo representa Al hombre de ese tiempo que vendrá Y el alma de la vida nos presenta A todos la oportunidad Y llevarle a los pobres la sonrisa Tu juguete es la felicidad De esos años que nos pasan deprisa Y que tienen la eterna Navidad En la montaña un niño paramero Busca en el cielo un lucero de amor Que en Navidades ilumina el sendero Y a la familia, y a la familia La llena de calor En la Guajira el niño paraujano Con el Guajiro se dispone a jugar Y allí te forman un pece perezuliano Con ovejitas Con ovejitas Y un ramo de un manglar El niño del mundo representa Al hombre de ese tiempo que vendrá Y el alma de la vida nos presenta A todos la oportunidad Y llegarle a los pobres la sonrisa Y un juguete es la felicidad De esos años que nos pasan deprisa Y que tienen la eterna Navidad Pido a la Virgen Que nos suele cuidar Que a cada niño mande su bendición Que hayan regalos, besitos y un hogar Que haya alegría Que haya alegría en cada corazón Que el niño humilde se sienta satisfecho De ver el mundo hermoso para él Que cuando coman el pan bajo su techo Sienta en el alma Sienta en el alma Lo dulce de la miel La hermosa del mundo representa Al hombre de ese tiempo que vendrá Y el alma de la vida nos presenta A todos la oportunidad Y llegarle a los pobres la sonrisa Y un juguete es la felicidad De esos años que nos pasan deprisa Y que tienen la eterna Navidad La, 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 la Gracias por ver el video